Dice, definitivamente dice, yo me creyó parado, pero yo creo que no iban a prender la cameta. ¿Quién iba a prender la cameta? Y ahí está el que lo diga. Él es el primero que se entregó. Entonces aquí, ¿qué es lo que pide la gente? Y en el oficio lo dice muy claro. Yo me estoy dirigiendo al presidente municipal, Nahum, que él es el que lleva compañeros a cargo, lo de la policía municipal y tránsito. No le importa su pueblo. Ni siquiera es un regidor el que está a cargo de la acción. Bueno, eso no le corresponde a usted. No me corresponde a eso. Pero lo que a nosotros y a la gente les molesta, ¿desde a qué hora, señores, andamos con esto? 12 en el día. Entonces aquí, ¿cuál es la petición de la gente? De mis compañeros, de todos. Porque ya no es uno. Ya no es uno. Ahora es toda la comunidad, si lo checa es toda la comunidad. ¿Qué es lo que necesitamos? Yo en el oficio lo estoy recalcando a la autoridad que le corresponda. Yo no sé a quién debe haber alguien aparte de usted. Sí, pero que ya se tomen cartas en el asunto porque siempre son atropellos. Y lo voy a decir bien claro y públicamente. Hay ocasiones en que no nada más es la policía municipal, también participa la del Estado. Sí, no, no, no. Por eso, por eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que está diciendo la gente, ya basta. O sea, no podemos seguir soportando este tipo de acciones. Yo sí estoy de acuerdo que al Señor se le llame la atención cuando realmente se está viendo el delito que está cometiendo. Yo los puedo llevar a ustedes en este momento a ver el lugar, el árbol que tiraron. Pues sí. Para que vean, siquiera yo que es un mendigo arbolote, siquiera como aquello, yo estoy de acuerdo. No, 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 no.